Dentro de los proyectos ambientales galardonados con el Colibri Dorado, se encuentra la empresa de Colombina que cuenta con importantes proyectos a favor del medio ambiente y que son ejemplo de las empresas que a futuro garantizarán no solamente mejorar las condiciones del planeta, sino también promover proyectos que benefician al medio ambiente. Bueno y como siempre la vi en todas partes, hoy nos encontramos desde la Cámara de Comercio del Cauca, donde se llevó a cabo el evento de premiación de Colibri Dorado que realiza la Corporación Regional del Cauca, precisamente para todos aquellos que aportan al medio ambiente entre ellos. Bueno, cuéntenos de su empresa y cómo ustedes logran hoy el Colibri Dorado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, nosotros pues somos del Grupo Colombina S.A., específicamente del negocio de galletería. La planta está ubicada en el norte del Cauca y pues tenemos digamos como directriz del Grupo Colombina la prioridad es la sostenibilidad, el tema ambiental y digamos que en busca de este aporte al planeta, al tema del cambio climático, siempre estamos en esa búsqueda de energías renovables y digamos que en esa búsqueda de un socio estratégico logramos hacer una alianza con la compañía energética occidente y hemos logrado cristalizar un proyecto de construir una granja solar en nuestra planta en un área de 22.000 metros cuadrados generando energía a partir de fuente renovable con lo cual estamos contribuyendo al tema de disminuir la huella de carbono. Entonces para nosotros es de un gran orgullo que se haya primero logrado este objetivo y segundo tener este reconocimiento de parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca donde digamos esto nos incentiva y nos motiva a seguir en este camino de la sostenibilidad y de seguir aportando al medio ambiente. ¡Gracias!